El incendio ocasionó daños en un local del municipio de Santa Tecla, ubicado entre la segunda avenida Sur y la segunda calle Poniente. También tres vehículos resultaron afectados. Las llamas se propagaron con rapidez, pero la respuesta de bomberos y los cuerpos de socorro fue inmediata. Aparentemente, según hipótesis, un recalentamiento en el sistema eléctrico que fue lo que provocó que la bodega donde guardaban mercadería y productos inflamables, aceites y lo que es material para hacer tostadas, se incendiara. Este es el lugar del porvenir donde hacen eventos, fiestas. Aquí aguardan vehículos y mercadería, algunas personas. Se utilizaron dos motobombas y una cisterna para sofocar el siniestro. El cuerpo de bomberos nos pidió apoyo en cuanto a una cisterna, ya que carecían de abastecimiento de agua. Entonces nos hicimos presentes con ambulancia y con la cisterna para brindar apoyo hasta el momento. Los daños son considerables, pues en el lugar se guardaban diferentes productos. Un montón de material, ahí hay fruta, hay ropa, hay aceite y hay muchos carritos para trasladar mercadería. Pero afortunadamente fue controlado tras varios minutos de intenso trabajo. Gracias a Dios, solo afectaciones materiales, nada de vida humana, solo afectaciones materiales. Este clima favorece a la propagación del fuego, por lo que es importante prevenir y alertar a las autoridades si se presenta una emergencia. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trichos.